...pertenece junto conmigo a la área de suelo por gestión social y ambiental de las estaciones urbanizadas. Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir. Ovaldo estuvo hablando de lo que es, y lo pueden sustentar, de parte la sustentabilidad de poder manejar los cultivos, y manejar los distintos parámetros con los que llevamos adelante el cultivo. Yo participo en muchos foros, a muchos los he contactado por ahí, por Facebook, participo en los intercambios que se generan, y de ahí surge esto, surge de plantear un tema para hoy y ver qué tema. El tema principal, hoy por hoy, pasa por problemas de pH, por ahí no están planteados de esa forma, pero a nivel sintomatológico, uno lo va viendo, va viendo lo que están haciendo, y va indagando cómo manejan los cultivos, lo que están tratando de hacer, y se va dando cuenta de que estamos enfocados en esto. Eliminé la parte de conductividad eléctrica, porque da para mucho ese tema, incorporé la parte de la solución objetiva, ¿por qué? Porque es el otro tema fundamental en donde hay una falencia bastante grande en el manejo de los distintos cultivos. Bueno, ya se dijo durante toda la mañana, la hidroponia, el desarrollo de cultivar la planta, en un medio distinto del suelo, este medio es la solución objetiva, la solución objetiva depende, una buena solución objetiva depende directamente de la calidad que tenga el agua con la cual la preparamos. El principal componente de la solución presenta características que cambian con la fuente, esto es algo fundamental. Un agua del río Paraná es una agua de no buena calidad, pero tenemos que ir y buscarla, entonces el productor lo que hace, nosotros por nuestra zona lo digo, lo que hacemos es sacamos del acuífero de fuente, que es un agua de carbonatazórica. Estamos hablando de conductividad eléctrica del orden de 0.78 a 0.83, 17, y pH que fluctúa entre 7.6 y 7.8, hasta 8.5, 8.6, dependiendo de la época del año. O sea, una misma fuente de agua presenta una variación bastante grande también en sus parámetros químicos. Bueno, presentan, estamos hablando de que en nuestra zona el contenido de carbonato es alto, también varía con el año, con la cantidad de lluvias, pero los carbonatos y los carbonatos son el principal inconveniente que tenemos en el agua y son los dos componentes que nos manejan el pH del agua, ¿sí? Que nos tenemos que centrar para tener una buena solución nutritiva en estos dos ionos, en estos dos anunos. O también es un problema cuando no tenemos agua, el agua y el bicarbonato en la solución. ¿Por qué? Porque la ausencia del bicarbonato hace que el pH varíe mucho. Entonces, vamos a ver cuando veamos la... Bueno, la conducta eléctrica, B, está dada por la cantidad de sales, las distintas sales que tienen en la solución nutritiva, calcio y magnesio, son dos sales que uno generalmente no tiene en cuenta cuando... A ver, un buen calcio de la solución nutritiva deberíamos tener estos dos parámetros bien medidos, ¿sí? En base a un análisis, generalmente no lo hacemos, pero cuando diseñamos la solución la diseñamos como si estuviesen ausentes y en realidad tenemos, y muchas veces, proporciones suficientes para el cultivo. Después tenemos otros iones, floro, sodio, el sodio no es importante en la solución nutritiva del hidroponio porque el principal inconveniente que presenta el sodio es a través de la dispersión de las partículas de las pincelas de arcilla en el suelo, no tenemos suelo, pero bueno, con situaciones altas sí hay un problema, pero bueno, en general no. El cloro, el boro, sulfato, etc. Materia orgánica, agua sucia, pero en la pileta de raíz flotante, en el flotir, se mencionó también el problema de las algas, es un problema porque convite con el cultivo, porque nos enlucia las raíces, porque trae sus cosas. Bueno, la solución nutritiva es el medio por el cual los nutrientes previamente desiertos en agua se le ponen a disposición al cultivo. ¿Sí? Ya lo dije, muchos cultivos no llegan a buen término o no prosperan, principalmente porque la solución la tenemos, no la manejamos. Un caso típico de esto, a muchos que lo han hecho, es la rúcula. ¿A cuánto les cuesta que la rúcula tome color? Siempre les queda una rúcula muy moteada, con muchísima clorosis, y es principalmente al pH. ¿Sí? Tenemos todos los nutrientes en la solución, pero por el pH que estamos manejando, la rúcula no toma color. En general, con todo el paso mismo, la rúcula manifiesta muy rápido, con el cultivo muy rápido, acero. ¿Cuáles son los componentes de la solución? El agua, las sales minerales, los compuestos orgánicos, a ver, con esto me refiero a los quelatos, principalmente el quelato hígado, ¿sí? Y ahí vamos a ver por qué el tema de la rúcula. Y el oxígeno disuelto. Yo me voy a centrar en oxígeno disuelto y pH. ¿Sí? Y en todo el efecto tiene el pH sobre esa rúcula. Bueno, el pH. ¿Qué es el pH? ¿Saben lo que o no? ¿O lo medimos nada más? El potencial hidrógeno y lo que mide el pH que es el equilibrio de concentraciones de protones y oxidrilos que hay en esa solución. ¿Sí? Cargas positivas y cargas negativas. ¿Qué tiene importancia de conocer? ¿Cuáles son las cargas hacia qué lugar hacia qué polaridad por lo más fácil tenemos la carga? que esas cargas van a reaccionar con los distintos guiones que están disueltos en la solución y van a hacer que estos reaccionen de distintas formas. ¿Sí? Esto está la solución de... estas reacciones que genera el pH ¿Sí? Por ejemplo este efecto que tiene el pH sobre los distintos guiones genera que se comporten de distintas formas. Un caso muy clásico es el ácido fosfólico. El ácido fosfólico cuenta con tres protones en su molécula en su molécula. ¿Sí? Tenemos el ácido el ácido fosfólico propiamente dicho con pH entre 1 y 2 al 100% ¿Tiene luz o no? Sí, tiene tiquila. Entonces no tiene tiquila. No lo solía. Tenemos la forma diácida ¿Sí? Que es la forma de mayor solubilidad que presenta esta molécula la monoácida y el guion fosfato. Bueno fíjense el ácido fosfólico es un elemento el ácido fosfólico pero el fosfólico es un elemento fundamental uno de los tres macroelementos que tenemos que necesitamos para el cultivo. Si nosotros nos movemos fuera del rango entre 5 y 5, 6 el rango óptimo para la planta está acá entre 5 y 5, 6 si nos movemos por fuera hacia cualquiera de los dos lados ¿Sí? La forma diácida que era más soluble deja de estar disponible para la planta ¿Sí? Y comienza a complejarse con otros con otros con otros cationes como calcio por ejemplo al cual lo precipita. otro tipo de pH que cada planta cada especie tiene un rango de pH óptimo para su desarrollo ¿Sí? Por ejemplo acá que vemos el tomate tiene un rango más amplio en el pH entre 5, 5 y 7, 5 no habría problemas para el desarrollo del cultivo del tomate estamos más o menos alrededor del 90% al 100% de su capacidad de producción ¿Sí? Mientras que la lechuga es más acotado hasta 6, 5 viene muy bien pero salimos del rango de 6, 5 que esto es muy normal ver que el pH se nos vaya 6, 8 7, 7, 2 7 y algo ¿Sí? Vemos que la capacidad de producción de esa lechuga ¿Sí? cae ¿Sí? Uno dice pero se mueve un poquito sí, un poquito para nosotros pero para la planta es un estrés muy grande y las fracciones químicas que genera la planta para poder nutrirse ¿Sí? Pues la planta no es que tome el agua directamente de la solución en muchos casos en algunos en muchos elementos lo que hace es excreta algunos ácidos ¿Sí? excreta protones hay hace un intercambio salino con la solución para poder cambiar por otro ion al no poder hacerlo porque el pH no es óptimo al no poder hacerlo porque el pH no es óptimo la planta se estrece y no produce lo del rango no es un valor que sea estático el pH el pH a lo largo de su ciclo a lo largo de un ciclo de cultivo el pH va a ir cambiando justamente por la interacción de las raíces con la solución por la presencia de dióxido de carbono ambiental que lo que hace es se solubiliza en el agua generando ácido carbónico bajando el pH en ese caso este segundo factor está asociado al primero si está cubierto o no está cubierto el recipiente o el depósito donde tenemos la solución se produce este intercambio y el ritmo de absorción del nutriente por ejemplo cuando hay una alta absorción del nitrato si el pH se acidifica se acidifica perdón se acidifica en un libro de mi cabeza cuando si hay una absorción de amonio se acidifica si bueno esto tiene que ver con la fuente de nitrogenada la relación o sea si los nitratos o el amonio la presencia de nitrato de amonio también modifica bueno decía esto es en líneas generales como para explicar que es lo que pasa si por ejemplo esta pileta es la que la pileta de Miguel la primera pileta que armamos si el productor que vamos a ver a la tarde acá cerca este y lo que hicimos ahí fue para mí la primera pileta grande que hago son 37000 litros de solución nutritiva el error que cometimos acá fue preparar tanquear B y C si e inyectar A B y C ¿estamos? no corregí pH es agua de pozo el primer día va a ver el agua espectacular transparente volvemos al segundo día el agua blanca al tercer día depositado abajo todo el sulfato de calcio que se generó ¿si? entonces y el pH estaba en este caso en 8 en 8 1 8 ¿si? pasa con los quelatos dije el hierro y traje a colación la rúgula cuando uno compra los microelementos la principal forma que la atada de hierro que nosotros conseguimos ¿si? ¿cuál es? el EDTA ¿si? y nosotros preparamos la solución y la ponemos generalmente porque tenemos mal calibrado el equipo porque no lo hicimos como en el otro caso hicimos la una corrección previa ¿si? aplicamos el el EDTA lo aplicamos a la solución después cultivamos y no tenemos color en la planta problemas en clorosis problemas de hierro grave en muchos casos ¿si? pero ¿por qué? fíjense el EDTA hasta un pH de 6 está disponible hasta el 80% si el pH se mueve de 6 a 7 se mueve un punto cayó al 10% de disponibilidad de esa molécula de la molécula y a por eso el EDTA asociado a hierro ¿si? entonces nos movimos en el pH un punto nada más y dejamos por más que el elemento si yo vengo y lo analizo en el laboratorio el elemento está entonces nos comienza a pensar qué es lo que pasa hacia dónde voy por qué me sucede esto por qué no lo puedo solucionar empezamos a divagar en un montón de hipótesis y el error estaba acá y esto todo lo estamos haciendo en medio del pH todo lo hacemos lo sé ajustar el pH es fundamental esta es una creo que todos la conocen es la es un gráfico que muestra la disponibilidad de cada uno de los nutrientes de acuerdo al de acuerdo al pH veo casualidad para las plantas ¿si? para las plantas el rango entre 5.5 y 6.5 que en general es el rango óptimo para las plantas de pH todos los nutrientes están en promedio en su máxima disponibilidad ¿si? si nos movemos un poquito hacia ambos lados empezamos a probar porque falta uno o falta otro dije a vecino que el pH sobre todo en nuestra zona en Argentina en Argentina tenemos un problema de carbonato sobre todo la fecha de mariana el carbonato y el carbonato los carbonatos están por encima de los 7.8 ¿si? es más importante la presencia de carbonatos ¿si? ¿qué importancia tiene el carbonato en todo esto? y yo dije en su rato es que nos regule el pH de la solución ¿por qué? porque es que nos va a estar dando el poder de la solución ahora cuando nosotros calculamos y este es el punto más importante de todo lo que he dicho cuando uno cuando uno trabaja para manejar la solución o estabilizar el pH de una solución objetiva hay que pensar en esto independientemente de cuál sea el ácido que vayamos a mítrico clorídrico perdón mítrico fosfórico o fulcúrico que son en general los tres que se usan este la forma de calcularlo es a través de conocer los mil equivalentes de bicarbonato y asociarlo a la cantidad de mil equivalentes de ácido que vamos a ver la relación es lineal uno a uno ¿si? si yo tengo que neutralizar un mil equivalente de ácido de bicarbonato voy a necesitar un mil equivalente de ácido de ácido cual sea después calculamos cuál es la cantidad de ácido ¿si? ya sabiendo que es un equivalente o un equivalente o mil equivalente o mil equivalente está entonces el mil equivalente de ácido necesario es igual a la sumatoria de los ácidos más los bicarbonatos los bicarbonatos en el caso de existir ¿si? menos 0,5 y este este valor de 0,5 por ejemplo si yo tuviera acá en nuestra zona estamos hablando de el promedio 8 voy a redondear en 8 mil equivalentes que es altísimo de bicarbonato ¿si? ¿cuánto ácido voy a utilizar para poder neutralizar la pileta y dejarlo alrededor de 0,5 ¿si? va a ser 8 menos 0,5 me va a dar un número 7,5 yo voy a necesitar 7,5 mil equivalentes o equivalentes de ácido para neutralizar la solución nutritiva yo haciendo eso ¿si? acá está el valor este es un perdón al salto haciendo eso yo me hacemos un pH alrededor de 6 5,8,6 ¿si? con esto con este valor estos son mil equivalentes que yo necesito dejar en la solución haciendo esto haciendo esto o dejando esto me aseguro el pH ¿si? me aseguro el estabilizamiento y eso y me aseguro que cuando agregue las distintas sales ¿si? y los distintos ácidos de la formulación que hay que descontar los que ya agregué de los ácidos que usé para corregir el pH en la solución nutritiva este el pH no cambia si yo a esto que lo puedo dejar lo puedo dejar en cero ¿si? le agrego una gota ¿si? un poco de volumen le agrego un muy bajo volumen de ácido y el pH se me cae ya lo vamos a ver con la curva que sigue fíjense este es un análisis de acá pH 7 conductiva 0,87 bicarbonato 8,68 para los que lo miden en PPM si te gusta mucho en PPM si en 530 PPM esto es una barbaridad y te genera un montón de otros problemas de desmanacios de otras cosas por eso dejé lo que es conductividad para otro día y otra charla que podemos tener entonces de un análisis de agua ¿si? es una de las formas obtengo el contenido de bicarbonato para neutralizar o sea nosotros queremos tener éxito la herramienta de la análisis es fundamental sobre todo bicarbonato la otra forma hay dos formas hay dos formas de ver cómo lograr estabilizar la solución nutritiva una era con el análisis y ese cálculo restar directamente restar 0,5 a lo que me da el análisis y corrijo con la misma proporción de ácido de ácido la otra forma es haciendo una curva de neutralización ¿qué es la curva de neutralización? tomo agua agua pura agua pura el agua que voy a utilizar para preparar la solución nutritiva y mediante un proceso de titulación y con el teachímetro vamos agregando cantidades conocidas de ácido ¿si? a esa solución va a tirar